La iniciativa se denomina Juntos por la Salud. Se trata de sumar esfuerzos, de cerrar filas, de aportar en un momento en que México lo necesita. ¿Aportar a quién? A las instituciones públicas responsables de la salud, al Instituto Mexicano del Fuego Social, al Issste, al Insabi, a las Secretarías de Salud de los Estados, a toda la red de instituciones públicas que están haciendo frente al COVID-19. Nos acompañan Héctor Valle Mesto, que es el presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud. Muchas gracias, Héctor, por activismo en favor de esta iniciativa. Nos acompaña el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci. Muchas gracias, Germán. Nos acompaña también otro buen amigo y compañero en estas semanas, el doctor Guillermo Torre Amione, que es rector de Texalud del Tecnológico de Monterrey. Guillermo, muchas gracias. También está con nosotros el día de hoy Eduardo Osuna Osuna, quien es vicepresidente y director general de BBV Bancomer y quien desde un principio ha estado muy cerca del gobierno y de las instituciones para ayudarnos a apoyar. Incluso ha sido uno de los primeros promotores para conseguir ventiladores en el exterior. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De lo que se trata es sociedad civil, instituciones bancarias, empresas, que el día de hoy vienen a presentar esta iniciativa Juntos por la Salud, para aportar recursos, equipo de protección para los trabajadores de la salud, servicios, hospedaje, transporte, agua, y para invitar a otras instituciones, empresas y a la sociedad civil en general a participar.